Hoy te marchaste sin decir por qué, te pido perdón si en algo fallé Hoy te marchaste sin decir por qué, te pido perdón si en algo fallé Me equivoqué, no te cuidé, tienes razón en alejarte Te lastimé, te reproché, no valoré tu amor de mujer Es falla de mi shungo haberme enamorado, ahora quedo solo y bien decepcionado Es falla de mi shungo haberme enamorado, ahora quedo solo y bien decepcionado Ahora solo quedan recuerdos de lo felices que fuimos John Valverde, el muñecazo Fases Hoy te marchaste sin decir por qué, te pido perdón si en algo fallé Hoy te marchaste sin decir por qué, te pido perdón si en algo fallé Me equivoqué, no te cuidé, tienes razón en alejarte Te lastimé, te reproché, no valoré tu amor de mujer Es falla de mi shungo haberme enamorado, ahora quedo solo y bien decepcionado Es falla de mi shungo haberme enamorado, ahora quedo solo y bien decepcionado De corazón te lo digo, si en algo fallé, te pido perdón Shungo de mi vida, ¿por qué te enamoraste? Fases Del páramo para el mundo John Valverde Y es aquí donde muere un romántico y nace un borracho